Hay revuelo en Colombia tras la propuesta de la OCDE, el organismo internacional a que aspira a entrar Colombia y que pide que se incremente la edad de jubilación en nuestro país. Tatiana Gordillo, los detalles que prevé la propuesta y lo que dice la gente en la calle. Mónica Televidentes, muy buenas tardes. Pues la sugerencia de este organismo internacional al gobierno colombiano está encaminada en que antes de cinco años el gobierno aumenta la edad para jubilarse en Colombia. Pero nosotros salimos a las calles a preguntarle a los trabajadores y la medida no cayó muy bien. En este documento está contenida la propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que prevé incrementar la edad de jubilación. Es indispensable porque la gente vive mucho más años ahora que hace años. Hace 30, 40 años la esperanza media de vida era más o menos 65, 70 años. Idea que cayó como un baldado de agua fría para los trabajadores. Porque si la persona se va a pensionar a los 90 años y está encorvado, uno puede disfrutar de cinco centavos más de pensión, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Aumentar la edad de la pensión es cercenar de alguna manera los derechos que han sido construidos por la gente con su trabajo. Porque cuando ya uno le sale la pensión ya no alcanza a disfrutarla. De acuerdo con asociaciones de jubilados, tan solo tres de cada diez cotizantes logran una pensión. Aquí no es necesario aumentar ni edad ni semanas de cotización. Aquí el problema sustancial del país es que necesitamos que haya empleo estable. Porque mientras no haya aportantes al sistema, pues no se sostiene el sistema. Contrario a la propuesta de la OCDE, en el Congreso se tramitan leyes para disminuir la edad de pensión. Colombia no puede seguir arrodillada a las decisiones de una organización como la OCDE. Colombia no tiene el nivel de desarrollo que le permita tomar esas decisiones tan drásticas hoy. Insisto, hoy los pensionados están empobrecidos. La organización internacional además le recomendó a Colombia que las edades para pensionarse sean iguales en hombres y mujeres. Los trabajadores dicen que esta sugerencia de este organismo internacional y otras medidas del gobierno han vulnerado los derechos de los trabajadores en Colombia. Porque recordemos que en estos días el Congreso de la República aprobó la ley que disminuiría los aportes en salud para los pensionados, pero el presidente Santos la objetó. Es la información desde el centro de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Noticias Caracol.